Ok, Shalom hermanos, más que nada quiero a toda honra y gloria, a Yehawo, Baha'a Shem, Yehawo Shai, Baha'a Shem, Rokakwa Dash, doble nombres a los apóstoles de la gran piea de Molino, y saludos a ustedes hermanos empujando a estar en sinceridad y en caridad entre los cuatro vientos del mundo, este es el hermano Avial, el campo de GMS Chicago Camp, traiendo otras lecciones, por espíritu y poder, Yehawo, Baha'a Shem, Yehawo Shai, y ahorita vemos este, el espíritu del señor, siendo este, movidos por hombres, aquí en los últimos días, al levantar su evangelio, a que sea, que sea este empujado entre los cuatro vientos del mundo, y esos hombres van a ser la elección de la nación de Israel, que el señor ha salvado y ha hecho ese pueblo este, junto a él, y lo ha hecho especial solo para él, man, y no, porque sabemos que, y no, con la misma moneda que estas otras naciones nos pagó a este, a nuestra nación Israel, ellos también la tienen que pagar y doble, man, y no como dicen Apocalipsis 18 y 16, man, dale doble a ella, dale doble, más bien que sacarlo, y no, Apocalipsis 18 y 6, dice, dale a ella como ella os ha dado, ay, ella sentía aquí, man, ay, la ramera, man, que es Babilonia el grande, man, la hija virgen de Babilonia, ay, que hoy en día es conocido como América, man, se dale a ella como ella os ha dado, y paguele doble según sus obras, y cuáles son sus obras, man, muerte, discusión, como dice en Habacuc 2 y 5, es como la muerte, y no puede ser saciado, ay, esa es la naturaleza de la nación de Edom, man, ay, que hoy en día son los dichos hombres, ay, europanos, ay, gringos, ay, hombres blancos, ay, que su, ay, que su, ay, que su semilla regresa para atrás a la nación de Edom, ay, y si paguele doble según sus obras, en el calice en que ella preparó, ay, bebida, prepararle a ella doble, ay, y como sabemos que, este, ellos le dieron, este, a ese calice para beberme, porque por más alimentaciones, 421, dice, Gózate y alégrate, hija de Edom La que habites en tierra de Uz Aún hasta ti llegará la copa Esa copa es ese calismo Que él se hizo tomar Los embriagó con filosofías paganas Con ídolos, con fusión Por eso nuestra gente hoy en día No reconoce que su poder es El padre y su hijo Y esa copa La copa Significa la esclavitud Y la servidumbre Que se hicieron pasar Entre todos los Imperios que ellos reinaron Desde el tiempo de los griegos Hasta hoy Y ellos los han puesto En dichas Desde Alejandro el griego Que fue el comienzo de su reino Llegó en poder Aún hasta ti Llegará la copa Te embriagarás Y vomitarás Y la escritura dice Que ese día No vendrá El día de qué De nuestro Señor El regreso de nuestro Señor No vendrá Hasta que el hombre De perdición Sea revelado Y ahorita Es el hombre Que está siendo revelado El hombre Dicho blanco Que son los edomitas Se ha cumplido Tu castigo O hija del Señor Y eso Viene bien pronto Nuestro castigo Viene bien pronto Y si nunca más Te hará llevar cautiva Castigaré Tu iniquidad O hija de Edom Descubriré Tus pecados El Señor Ya no Después de esta servidumbre Va a ser el reino De los cielos Y Los pecados Están siendo descubridos De Edom Por medio De los profetas Estamos ahí Declarando Entre todas las naciones Quién es el diablo Como dice Job en 9.4 El mundo fue dado A las manos Del impío O la tierra Fue dado A las manos De los impíos Quiénes son los impíos La nación de Edom Son la provincia De la impidez Como dice Malaquías 1 y 3 Ven Los profetas Están ahí Declarándome Y enseñando Este evangelio Para que se arrepienten Ustedes Dichos morenos Latinos Y nativos americanos De la nación De Israel Que son Que hacen Las doce tribus De Israel Ok Ese es el mensaje Pero Quería entrar En ese tema Pero más que nada Ya cuando el señor Los haga regresar Les va a poner Un nuevo espíritu Un espíritu Que no vamos A pecar de nuevo Que vamos Este El señor Los va a recoger De los cuatro vientos Del mundo Donde los disparció Porque Con los judíos En Enzaquiel 7 y 35 Y al 36 Dice que A donde era este Que Jehová Va a ir Con el padre Le preguntaron A él A donde va Se preguntaron Entre ellos A donde va este Va a ir A los gentiles A los dispersos Entre los gentiles Y enseñar a los gentiles Porque los dispersos ¿Quiénes son? Los israelitas extranjeros Que fueron empujados De la tierra De Jerusalén Y a ellos Fueron Hechos gentiles Por medio de Adorar ídolos Por casarse Con las mujeres De las otras naciones Y mezclándose Con las naciones Y por generación Y generación Israel Se convirtió En gentil Viviendo una vida En un estilo de vida Contrario a Israel Pero este Es el libro De Isaquiel 37 y 16 Y eso Y eso es lo que ves Aquí en las calles Cuando ves En los campos De la gran pie De Molino Dice Hijo de hombre Toma ahora un palo Y escribe a él Para Judá Y para los hijos De Israel Sus compañeros Y este Es el reino sureño Después del rey De Salmón El reino de Israel Fue dividido Entre dos reinos El reino sureño Que consiste de Judá Benjamín Y Leví Y luego dice Ok Para Judá Y para los hijos De Israel Sus compañeros Toma después Otro palo Y escribe en él Para José Palo de Efraín Y para toda la casa De Israel Sus compañeros Y está hablando Del reino norteño Ok Las diez tribus Este Que fueron llevados Captivas Por este Salmanazar El rey de Asiria Después de que El señor Dividió Este Las doce Las doce tribus Entre dos reinos Ok Es por eso Cuando lees El Nuevo Testamento No mencionan Este profundamente Las otras diez tribus Solo mencionan Este A Judá O a los judíos Ok Y mencionan Este Como este La profeteza La profeta Este Se me olvidó De un hombre Era de una de las tribus De norteños Pero porque Esta gente Se hace espacio Donde sea Pero la mayoría De la gente De la La mayoría De los Leros norteños Este Huyeron Este Los aserios Y el señor Los mandó A una tierra Donde Ningún hombre Habitado Que le iba a llamar Azaret Y Azaret Hoy en día Es América Ay Y por eso Los latinos Y nativos americanos Son el río norteño De la nación de Israel Pero dice Verso 17 Júntalos luego Él Uno con el otro Para que sean Un solo Y serán Uno solo En tu mano Ay Esa es la casa De David Siendo restaurada Como tiempo pasado Con las doce tribus Regresando para atrás A su heredad Ay Porque dice aquí En Jeremías 17 y 4 Ok Ok Dice Y perderás La heredad Que yo te di Y te haré servir A tus enemigos Sentiera que no conociste Porque fuego Habías encendido En mi furor Para siempre Herderá Ok El señor Les quitó Nuestra heredad De nosotros Por servir Los ídolos De las otras naciones Y es por eso Nuestros enemigos Los pusieron En derisión Es por eso Las profecías De Deuteronomy 28 Y 68 Les queda A nuestra gente Y si Ya ha Otra Volver a Egipto Egipto En naves Ok Egipto Representa La casa De sembrilumbre Ahora Egipto Espiritualmente Como es en Apocalipsis 18 Y 11 Y 18 Es América Esa gran ciudad El señor El señor No lo regresó Para atrás A Egipto Anciano Porque dice La escritura Que ya no más Van a decir Que el señor Los sacó De la tierra De Egipto Pero de la casa Del norte Es otra profecía La casa La tierra Del norte Está hablando De América El nuevo Egipto El nuevo Éxodo Ven Y si Ya ha Otra Volver a Egipto En naves Por el camino Del cual Te ha Dicho Nunca más Volverás Y ahí Serás vendido A vuestros enemigos Por esclavos Y por esclavas Y no habrá Quien Os compre Ahí sí Fuimos vendidos Fuimos Dados Vendidos A hombres Blancos Tenían Subastas Primero A los Dichos Nativos Americanos Indígenas De Centro Y Sur América Ok Fuimos vendidos En subastas Hombres Blancos Pagando Dinero Para nosotros Y luego Vieron Que La gente No quería Trabajar Trajeron Los morenos Y los Afligieron A nosotros Juntos Es por eso La escritura Dice Judá Y Efraín Han Servido Captividad Juntamente Alright So Amen Y eso Y eso Está hablando Después De Babilonia Cuando Las tribus Fueron Separadas Pero ahora La profecidad Dice que Íbamos a Servir Servidumbre Juntos Y eso Hoy en día En América Ven Ahora Una escritura Más Ahí la voy a Dejar Es el libro De Amos Nueve Y Y Y Y once En aquel día Está hablando El día Que estamos Viendo ahorita Yo Levantaré El tarunaco Lo caído De David Y cierré Sus portillos Y levantaré Sus ruinas ¿Por qué? Porque Ahorita estamos Bajo maldiciones Estamos Estamos La cola Y no la cabeza Tenemos Nuestros enemigos Debajo Nosotros Nuestra gente Confía En el rostro Y en la sombra De Egipto Que espiritualmente Es América Hay Gente rebelde No conoce El Señor Pero el Señor Va a destruir Dos tercios De nuestra gente Y va a cerrar Sus portillos Y levantará Sus ruinas Va a levantar La nación De Israel La elección De la nación De Israel Y los edificaré Como el tiempo Pasado Y eso es Cuando ves Apocalipsis Siete Hay Doce mil De cada tribu Hombre Profetas Fueron levantados De cada tribu Eso está Manifestando Ahorita Y los dispersos La 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 Son Nuestra Gente Esparcida Que Van a ser Salvadas Por la La Gracia Del Señor Que Fueron Predesignados Para que Aquellos Para que Aquellos Para que Los hombres Los cuales Es invocado Mi nombre Poseen El resto De Edom Y todas Las naciones Dicen Yajahua Que Hace Esto Ok Y aquí Vamos a Poseear El hombre Blanco Edom El que Los puso En la Servidum Más Difícil Vamos a Poseear Su Tierra Y también La escritura Dice Que En Abdias Que El Señor Va a Deshacer De toda La casa De Edom Después Que sirva Su Servidum En el Reino Del cielo Porque Jerusalén El Nuevo Jerusalén El Nueva Tierra El Nuevo Cielo Que es el Reino Va a ser Aquí en la Tierra En el Planeta Aquí va a ser El Reino De los Cielos Y Israel Va a estar En su Gloria Y las Otras Naciones Van a Estar En su Carne ¿Ven? Ojalá Este video Fue Edificante Quiero a toda Honra y Gloria Doble Unos a los Apóstoles De la Gran Pía De Molino Y salud A ustedes Hermanos Se verán En sinceridad En caridad Entre los Cuatro Vientos Del Mundo Hasta la otra Y Shalom Y Abba Abba